Hey, hey, escucha esta canción de corazón para ti Yo, ay, junto a ti, tú, ay, junto a mí Una vida para recorrer, tu solo amor hay que vivir Yo, ay, junto a ti, tú, ay, junto a mí Una vida para recorrer, tu solo amor hay que vivir Dime, con tu boca que me quieres Y siente mi corazón, ay, late por ti Dime, que tú siempre estarás conmigo La casa del comendador otra vez vuelve a tomar la rienda Que le faltaba la vida que le da a Jaime Que es un gran profesional Y que esto lo cogió con tanta ilusión Con tantas ganas que, bueno, ha estado un tiempo Como todos sabéis, pues, bueno, pues he encomendado otra familia Otra cosa, pero ya vuelve todo a la normalidad Y nosotros encantados de estar en este patio En las terrazas, en el interior, todo precioso Y con una alegría, bueno, que es que Jaime Que tiene que le da tanta alegría a todo lo que toca, Jaime De verdad, felicidad Muchas gracias Bueno, es que había que hacer algo Y claro, la única manera, pues, es volver a trabajar otra vez con ahínco Y con un poco flamenquito Y con haciendo las cosas bien Otra vez con buen servicio, buena cocina Y adelante, otra vez Claro que sí, mira que hemos disfrutado De ese rabo de toro De esa carne a la piedra Bueno, que todavía yo creo que la estoy saboreando Cuéntame un poquito la carta ya de este verano Que está basada Bueno, más o menos Más o menos es la misma carta que yo he tenido en años anteriores He puesto alguna cosa nueva Pero, bueno, por ejemplo Que ha dicho el rabo de toro Seguimos haciéndole, bueno Maravillosamente bien Luego, ahora voy a He metido en la carta también Espeto de sardinas He metido Pescado a la sal Y, bueno Pues alguna otra cosita nueva Porque aquí en el patio Se puede hacer perfectamente los espetos Y de hecho Hoy hemos invitado a gente Que han estado comiendo Que ha sido el primer día Que hemos hecho los espetos Ya mañana Ya Y tu comida vasca Porque aquí Bueno, además Hemos hecho amistades aquí con los vascos Nuestra querida Laura Nuestra amiga Isabel Tantos amigos vascos Que han venido a disfrutar de tu gastronomía Otra vez Ha recuperado toda esa clientela De siempre Sí, hombre Ya sabes que nosotros Allí en el País Vasco Lo de la comida Pues es, vamos Es un Es un lujo para nosotros Entonces Sí, volvemos a tener el chuletón Volvemos a tener ese tipo de cosas Que, bueno Que se vende bien El postre El gosúa Que lo hemos tenido siempre En fin Una maravilla de postre En fin Que seguimos con ello Y a tope Trabajando todo lo que se puede Bueno, estamos escuchando una música De fondo Lo que quiere decir Que también Pues este verano Va a venir Sala Velada Algunos días Una gran cantante Háblanos de ella Cuéntanos qué días O los que actúan Bueno, pues mira Va a venir Isabel Bueno, va a venir no Ha venido porque está aquí abajo Isabel Luna Que, bueno Mucha gente la conoce Porque ha salido En las televisiones nacionales En Canal Sur Es una íntima amiga De Carlos Herrera En fin Y es una gran profesional Y aquí la vamos a tener En el mes de julio Fijo, fijo Sábados Y viernes En el mes de agosto Jueves, viernes y sábado Quizás algún otro día más Entre semana A lo mejor la tenemos Algún miércoles Pero vamos En principio Esos días Fijo Estaya Contratada Para que esté julio Y agosto Aquí con nosotros Que vamos Que si la gente Quiere llamar Para saber si está actuando De los hoteles O de esto Pueden llamar perfectamente Al teléfono del restaurante Y les indicaremos Si de aquí Si en el Pozo Viejo Este día tenemos El flamenco o no Jaime Has echado de menos Tu casa La casa recomendada hoy Tu casa La ha echado de menos Pues sí La verdad que sí La verdad que sí Porque Bueno Ya son unos cuantos años Y aunque yo venía Todos los días Pero es diferente O sea Eso Sentir mi casa Y sentirla Como la he sentido siempre Por supuesto Que la he echado mucho de menos Ya estamos de vuelta Todo el verano Pozo Viejo Abierto A todo el público A toda su clientela Para disfrutar De la exquisita Y buenísima gastronomía Muchas felicidades Y te tengo que decir Torero Torero Porque sí que ha sido torero Y torero Por haber aguantado el chaparrón También ha aguantado Y está aquí con esa sonrisa Pues sí Pues sí Muchas gracias a vosotros Por haber venido Gracias Bueno Hablábamos con Jaime De la recuperación De su casa De Pozo Viejo Y también de recuperar La gastronomía Que es un arte Y una artista También recuperada Que amenizaba Con gran éxito Estas noches de verano Se trata Doña Isabel Luna Una gran artista Una gran cantante Y que viene muy bien Acompañada También de su músico Isabel Qué alegría De volverte a saludar ¿Cómo estás? Muy bien Feliz de verte a ti Y de volver a encontrarme Con el Pozo Con mi gente Con Marbella Recién llegaditos Que estamos Pero muy contentos Un pedazo de artista Y nosotros Te hemos recordado siempre Porque hay cosas tan bonitas Que quedan 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 Latentes Y quedas siempre En ese ordenador Que tenemos Que es la cabeza Y que me ha alegrado Mucho verte Pero si vamos a recordarle A los que Bueno Estaban un poquito perdidos Pues ¿Quién es Isabel Luna? ¿Quién es Isabel Luna? Pues Isabel Luna Es una mujer Trabajadora De la música Y siempre Luchando Por lo que me gusta Que es el flamenco Y es mi cultura Del sur E intentando Hacer un poquito Más felices A las personas Que comparten Estos ratitos Conmigo Me toca Un tema muy bonito Como soy de bandido Que es un cantante Que son cosas De que tú cantas Te sale natural De ti misma De dentro Porque cuando te escuchamos cantar Es verdad Que se ve Pues mucho sentimiento En lo que canta Ya le cantas Al amor Al desamor Te pone mucho Pues sí La verdad es que Para mí no ha sido Un referente En mi carrera Siempre que ha estado ahí Porque me encanta Interpretar sus canciones Y llevármelo todo Al compás Ese maravilloso De Utrera Y bueno Intento Sí que es verdad Yo intento Más que cantar Contar historias Contar cosas Me gusta emocionar Y canto emocionada Y además Yo creo firmemente Que si no cantas Lo que sientes Y desde lo más Dentro de ti No llega la gente Imposible ¿Cómo va tu carrera profesional? Imagino que este verano Tendrá muchos compromisos Ya la agenda cerrada Para la temporada Pues mira Las agendas cerradas Con las que está cayendo Yo creo que no las tenemos nadie Por desgracia No las tenemos nadie Tengo mis compromisos Sincera Isabel Que es sincera Hombre claro Es que quien diga lo contrario Miente Es mentira No están las agendas cerradas Sí que hay cositas Afortunadamente de trabajo Y luego como bien sabéis Voy a estar Los meses de julio y agosto Amenizando estas noches De momento los fines de semana Con mi querido Jaime Y respetando luego Los compromisos Que tengo por fuera Esta noche Vas a estar cantando Como muchas otras noches Este verano Que vas a actuar En Pozo Viejo Días Arternes Y que temas Son los que va A delitarnos esta noche Pues mira Voy Yo Me gusta mucho improvisar Yo soy muy versátil En mi forma De entender el espectáculo Y mi forma de hacerlo Y voy sobre la marcha Según vayas sintiendo Un poco lo que va pidiendo El público Si les apetece más bailar Si están más Por la labor de escuchar Entonces me dejo Un poco llevar siempre Por lo que ellos Demandan Y por lo que les apetece Bueno Y también Tus temas Que te apetecen a ti también Me imagino que el artista También tiene muy claro Yo te veo Aquí una persona Que tiene siempre las cosas Muy claras Y Ojalá En el mundo artístico En el mundo de la canción De lo que es el show El espectáculo Que tú haces Porque es todo un espectáculo Hombre Son muchos años ya Templando Fiestas Y haciendo este tipo De cositas Muy cercanas Siempre con el público Y eso quieras que no Los años Que nos sirvan Aparte de para que no salgan arrugas Y tengamos que Que cuidarnos mucho más También que nos sirvan Como aprendizaje Para Para que esto sea siempre Eso Una avanzadilla ¿No? En nuestro trabajo Pero sí que me gusta Cantar mis cosas Por supuesto Y según el sentir Que yo tenga Eso rápidamente Lo castan ellos Y me gusta Proyectarlo también Claro Ahí cuando Piensas en sacar Tus discos En escribir letras ¿Tienes en mente Algún tema Que nos pudieras Adelantar? ¿Alguna noticia? Pues mira Para mi próximo disco Sí Que grabaré Si Dios quiere Antes del año que viene Hay un soneto Del maestro Joan Manuel Serrat Que me ha enamorado Un soneto Se llama Soneto a mi madre Y me parece una belleza De canción Y hay ahí Varias cosas Que quiero tocar Como los tangos argentinos Que también haré aquí Alguna noche Llevados a la bulería Y como boleros De toda la vida Yo creo que Mis trabajos Siempre van en esa línea En versionar Los que Otros autores Han creado De forma Absolutamente magistral Y llevarlos siempre A mi terreno A mi forma De cantar Que yo creo que A estas alturas No puedo aprender Pero no voy a variar Demasiado Espero que nos avise Cuando tu nuevo nacimiento Vea la luz Que nos avise Para dar difusión de él Porque realmente Te merece Todo lo mejor Y sabes Estoy encantadísima De que hayas vuelto aquí A Pozo Viejo Y volverte a ver Así que estaremos pendientes De escuchar todos tus temas Aunque para escucharla A ella Tendréis que venir aquí A Pozo Viejo Porque nosotros Vamos a hacer Una brevita Es como abrir boca Para abrir boca solo Nunca mejor dicho Que estamos en el restaurante Pero para escucharla Habrá que venir aquí A escucharla A sentirla A vibrar con ella Isabel Que te vaya muy bien Que triunfe Como siempre lo has hecho Que sigan candelero Y tan guapo Y tan radiante Como estás siempre Así que de verdad Felicidades Muchísimas gracias Yo quiero invitar A tu audiencia Y a vosotros Personalmente Que sois encantadores A que compartáis Con nosotros Estas noches Que esperamos Que sean mágicas Y tanto a mis compañeros Paco Mayorga Mi guitarrista Chema del Estad Y yo Venimos a darlo todo Y a eso A intentar que Os vayáis siempre de aquí Con una sonrisa Y con buen cuerpo ¿No? Vivas porque yo quiero Que te vaya A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vaya por tu amor Quiero que conozca Mucha gente Yo quiero que te veste En otros labios Para que me contare Hoy como siempre Si encuentras un amor Que me comprendas Y sientes que te quiere Más que nadie Concedor Daré la media vuelta Me iré con el sol Cuando muera amable Y entonces Yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera amable María de la O María de la O No me digas que te llamo María de la O Con el sol Con el sol Pero casi Casi Pero que desgraciadita Y tan actuales que tienes Todo Te quieres reír Y hasta los ojitos Los tienes morados De tanto sufrir Espérate que ella canta Verá Y ya que es un color especial ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!